¿Qué es el agua salubre? Es el agua que tiene, más sal disuelta que el agua dulce, pero menos que el agua del mar. Químicamente, el agua salubre posee entre 0.5 y 30 gramos de sal por litro, con frecuencia a las mismas medidas en partes por millón. Se halla en los estuarios y resulta de la mezcla del agua dulce, agua de río con el agua del mar. De igual manera, se encuentra agua salubre de origen fósil, en ciertos acuíferos, asociados con rocas salinas. Lo característico del agua salubre es su salinidad. Puede variar considerablemente a lo largo del tiempo y del lugar. ¿Qué son estuarios? La palabra proviene del latín aestuarium, que significa lugar de olas agitadas. Es la región donde desemboca un curso de agua de gran caudal, agua dulce de los ríos, en el océano. Suele estar compuesto por un único brazo de gran profundidad y tener forma similar a un embudo, con lados que se van alejando en la misma dirección que la corriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!